Mojitos negros Estuviera al lado de mí Me pesa mucho mi alma en mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa Mujer Mojitos negros Encantadores Es si Dios quiere Los vuelvo a ver Y a tus padres y a tus hermanos Es un capricho Estuviera al lado de mí Me pesa mucho mi atendida Vivir ausente lejos de ti Música 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 Música